Amigos de la alerta roja, nos encontramos en el mercado central, como ustedes pueden ver, bajo medidas de seguridad. ¿Y por qué estas medidas de seguridad? Debido a la situación en que se están viviendo en las últimas horas, hay comerciantes que están siendo extorsionados, sobre todo en los mercados. La disposición para los señores agentes es identificar a estos sujetos que en algún momento dado puedan venir acá al mercado, como recordamos hace más de un mes, aproximadamente dos meses, aquí llegaron al mercado central una banda que fue atrapada por la policía. Fueron varios sujetos que llegaron acá al mercado, pero tan solo uno fue detenido. Desde allí, pues, la policía está constantemente rondando, observando a quienes vienen acá al mercado a tratar de sorprender a los comerciantes con esto de las vacunas. Siempre hay precaución hoy en día, ya que siempre hay que llamar a la ley 9-11 para que así mismo la policía esté pendiente, el auxilio inmediato que se le puede colaborar. Todos los días se coordina conjuntamente con el servicio Polco para así mismo hacer lo que es el botón de pánico, para así mismo la emergencia inmediata. Nunca no ha habido, y ahora, mire cómo estamos. Ese tiene que hacer algo la autoridad, que ya es hora que haga algo. Hay rumores, pero no ha venido, o sea, más no ha venido por acá, amigo. No sé, no se ha escuchado más cosas por acá. Pero por otro lado, sí está escuchando durísimo. Eso tiene que hacerse algo, amigo. ¿Qué le parece el secuestro de la comerciante? No gusta, a cualquiera no le va a gustar eso. Tiene que hacer algo, por eso el señor autoridad tiene que hacerse algo. Ya es hora, pero imagínese hasta dónde hemos llegado. Hay muchos compañeros trabajadores que están cerrando los locales, están en crisis, endeudados, amigo. Tiene que hacerse algo. Terrible, o sea, no hay otra palabra terrible. Porque desde que yo me acuerdo que tengo un sin razón, es la primera vez que nos está pasando eso. Ha habido robos, ha habido todo, pero... ¿Aquí en el mercado? Bueno, aquí en el mercado no. Pues aquí, de una u otra forma, no, eso no ha habido. Pero, eso de la vacuna, incluso hoy, el secuestro. Como usted dijo, la compañera de Gómez Hernández, gracias a Dios, se la liberaron. Pero, la verdad, de ir al norte, hay mis compañeros indígenas que estamos trabajando acá, han tenido que emigrar, cerrar sus negocios, emigrar para Estados Unidos, vea, caminando a pie. Y hay muchos que han perdido la vida allá. ¿Por qué? Por la culpa de estas famosas vacunas. ¿Y ustedes han ido por la vacuna? Sí, señor, han cerrado, han cerrado los puestos. Por ejemplo, en recreo, en la tercera etapa, yo tengo unos amigos que están cobrando 20 dólares semanales la vacuna. Semanales. Y, de la parte norte, incluso compañeros que han tenido que pagar, no son solamente 20, son, piden ya de mil, dos mil dólares de negocios más o menos grandes. ¿Qué han tenido que hacer los compañeros? Cerrar, coger, por ejemplo, uno casi lo mata. Tuvieron que cerrar el negocio y emigrar para los Estados Unidos. Otros están en camino, otros han llegado, otros han perdido la vida. No tenemos quien nos defienda. Porque hoy, hasta para poner una denuncia, hay que ir a perder el tiempo, primero esto. O sea, no, no, no tenemos. Estamos mal. Por ejemplo, yo tengo un pariente, mi yerno en este caso, que está por la parte norte, que tiene un local. Llegaron, primero lo que hacen es dejar un papelito. Yo no sé cómo lo abriguan los nombres, o sea, no sé cómo lo averiguan. Entonces, lo que hacen es llamar. Gracias a Dios, o sea, pudimos denunciar. Hay compañeros que están en la policía. Entonces, han hecho que no lo tengamos miedo. Entonces, bueno, gracias, no ha pasado nada. Pero hay otros compañeros, lamentablemente, que han muerto. De verdad que ya no sabemos ni qué hacer. Estamos con la zozombra. Estamos a veces, bueno, como quiera aquí, como comerciantes, estamos seguros. Pero si salimos, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué mismo nos va a suceder. Hay rumores. A los compañeros del hornado. Esa señora está asustada. Sí, asustada la señora. Asustada. Incluso ya no viene a trabajar. La señora del hornado, la que vendía aquí en el mercado. No viene a trabajar. ¿Por qué? Y escucho por eso de la vacuna. Incluso escucho. O sea, solamente rumores. No me consta. Que incluso la casita donde vivía, ellos la abandonaron. Pero resulta que esta vez fueron a hacer limpieza. Dejaban un poco prendido. Y lo habían avaliado la casa. Usted verá el mercado cómo estamos. Estamos vacíos. Vea el compañero. Ustedes tenemos como cinco minutos. Uno creo que un cliente ha venido. Y si nos cayeran eso, ¿de dónde vamos a pagar? ¿No? Por ejemplo, yo soy la persona que emigre a la sierra. En la sierra no tengo nada. Aquí he hecho todo. Tenía que ir a buscar a la sierra, a buscar algo. Y en los de mis parientes, no sé. La cosa está terrible. De verdad que está terrible. Aquí en el mercado, hemos conocido de fuentes extraoficiales que habrían incluso agentes de civil que están investigando a fondo las actividades de estos sujetos que andan extorsionando en lugares como los mercados. A donde más le ponen el ojo a estos sujetos es obviamente a los patios de comida de los diferentes mercados. Aquí hace un mes y medio aproximadamente, ya cerca de dos meses, la policía detuvo a uno de los siete extorsionadores que llegaron a pedir dinero a una de las comerciantes de Ornado. Efectivamente, yo creo que sí. Efectivamente necesitamos un poquito más de resguardo por el tema de la inseguridad. Yo creo que esto es ya de manera generalizada, de manera nacional, que todos los lugares necesitan de resguardo por cuanto siempre hay estas personas que intentan perjudicarnos y están los llamados no vacunadores que vienen a visitarnos constantemente con el fin de creer de esta manera que pueden lucrarse de las personas que estamos trabajando raramente todos los días. Entonces, realmente sí solicitamos un poquito más al gobierno nacional, al municipio de Guayaquil, que por favor se tome cartas en el asunto para nosotros poder trabajar de una manera, digamos, más segura. ¿Verdad? Esa sería la idea. ¿Alguien nos decía que sería bueno que destinen por lo menos tres policías permanentes en el mercado? Por supuesto, sería una magnífica idea. Yo quisiera que por favor el municipio tome cartas en el asunto, haga oídos, pues no, del clamor de los trabajadores municipales, sobre todo que lastimosamente pues no carecemos de cierta seguridad por el tema de, ya le digo, la inseguridad que cada día es mayor. Tengo entendido que tenemos compañeros comerciantes que ya han sido de alguna manera perjudicados con este sentido de las vacunas, de aquellos dueños de la gente, pues no, que tratan de ver maneras de, de alguna manera de dañarnos como comerciantes. A veces las redes sociales también, a veces uno por vender más, a veces uno ofrece, a veces uno también, este, de pronto de alguna manera, pues no, de sin querer, queriendo dar pie a estas cosas, ¿no? Pero o sea, sí, sí, o sea, lamentablemente el municipio trata de hacer sus veces, pero siempre el delincuente ve la manera, pues no, de ensañarse con las personas trabajadoras, no solamente aquí, o sea, esto es a nivel nacional, o sea, realmente la, la, la cuestión esta de, de los, de los, de los vacunadores, de los sicarios, de todo, o sea, la delincuencia se da a las maneras de transformarse de acuerdo a, obviamente, a cómo va transcurriendo y de las necesidades que tiene cada trabajador. Hola, obviamente ustedes no saben quién es quién, quién es que se acerca al local, a veces cómo es la intención. Claro, como los locales son públicos, como los locales son públicos, obviamente nosotros no podemos saber quién viene realmente a deleitarse del de aquí, del mercado, de lo que ofrecemos como trabajadores, como municipales, también vienen obviamente personas que son veedores y que se ponen a estar de alguna manera. Campaneros. Exacto, que se ponen a estar de alguna manera vigilando el transcurrir o cómo se mueve económicamente la persona, ¿no? Ver a qué hora sale, a qué hora entra, qué se dedica, qué hace, qué no hace. Entonces, también, o sea, de todas maneras, a veces, inclusive los propios guardias de seguridad no saben quién es quién. Pueden venir como vendedores ambulantes, pueden venir como, 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 como comensales, pueden venir este como, qué sé yo, clientes, pueden venir de algunas maneras. O sea, a veces también esto se escapa un poco de las manos, pero sí solicitamos un poco más de resguardo de pronto en la, en la parte, en la parte exterior, que se haga, no sé, de pronto, digo yo, ¿no? Los municipales de pronto podrían otorgar herramientas para ver si entran con, de pronto, con armas, cuestiones similares, ¿no? No solamente que en el mercado central esto se da inclusive en centros comerciales, se da, este, de pronto hay negocios ambulantes, se da inclusive en negocios externos, esto se da en todos lados. Entonces, yo creo que esto es un tema ya, de pronto, más generalizado, más global, no solamente el tema municipal, esto es externo también. O sea, es verdad que todos, incluyéndonos, estamos a la merced de la delincuencia. Entonces, creo yo que esto es un tema ya que deben de sentarse todas las autoridades regionales, seccionales, en el presidente de la república, sentarse y ahondarse, cómo pueden de pronto proyectarse o hacer de pronto un proyecto de seguridad con la policía nacional, con el ejército, con la, con la armada, no sé, porque a veces los policías también, a veces no tienen suficientes armas ya, pero en cambio los militares sí, ¿por qué no llamar, digo yo, a la armada nacional para que de alguna manera, como ellos están, digo yo, un poco más capacitados en el tema, de pronto pueden servir como un refuerzo por el tema de la inseguridad. Hace falta más policía, que cuiden a los policías. Eso se llama, en otras palabras, ver, oír y callar, entendemos la situación. Entendemos la situación, a este punto hemos, a este punto hemos llegado, que nuevamente le preguntamos a la damita, ¿qué hacer con el asunto de la inseguridad? No, no, no puedo hablar, bueno, entendemos, entendemos, madrecita y respetamos mucho. Se han tomado todas las medidas pertinentes que están a nuestro alcance para poder, de alguna manera, mitigar ese ambiente de inseguridad que existe de manera general en el país. Sí, porque parece que los pillos ahora le están poniendo el ojo a los comerciantes, ¿Se llamaron a una señora de acá del gobierno? Correcto, así es. Usted sabe cómo funciona el tema de estas bandas organizadas. Comienzan a infiltrarse en las estructuras comerciales, comienzan a infiltrarse en la sociedad y comienzan a buscar nichos donde, de acuerdo a su criterio, está el dinero. Y pues hemos llegado a estos puntos. Hay que destacar algo. Aquí en el mercado centralmente hemos visto bastante seguridad. A los alrededores con la policía y entendemos que hay agentes de civil, también agentes de aquí de los municipales para evitar que, como hicieron hace dos meses, quisieron vacunar, uno de ellos fue detenido. Correcto, así es. Hubo una detención en un operativo conjunto con la Policía Nacional. Se pudo neutralizar a un supuesto delincuente, pues quedó en manos de las autoridades para el debido proceso. Hola. Ustedes están presionando a la gente también, ¿no? Para ver con qué intención tienen. Así es, así es. Las personas que se presumen pueden ser sospechosos. El mercado está rodeado de cámaras. Se trabaja con la Corporación de Seguridad. Y se notifica inmediatamente los posibles sospechosos que puedan ser potenciales peligros para el orden interno aquí del mercado. Por eso estamos resguardando todas las cuatro puertas del mercado. asumiendo la responsabilidad del caso, como debe de ser. ¿Cuando ven algo sospechoso, le ponen la mano quieto ahí? Lo detenemos y le entregamos a la Policía Nacional. ¿Ya ha pasado cuando...? Claro. Han sucedido varios casos en lo que es el interior del mercado. Y se los ha detenido y se los entrega a la Policía Nacional para que tome el procedimiento. ¿Están preparados ustedes? Claro. Están preparados. Para colaborar con la ciudadanía. Vamos a donde más podemos, con la seguridad que nos pide el mercado. Todo eso estamos dispuestos aquí y estamos dispuestos a colaborar con los ciudadanos. Cueste lo que cueste. Así es, caballero. Cueste lo que cueste. Para eso estamos aquí, para responder a la ciudadanía. Y para tratar de darle más tranquilidad a los comerciantes de aquí del mercado central y de los alrededores, los locales, los establecimientos comerciales. Y esto ha sido ubicado en un sitio estratégico. Como ustedes pueden ver, al frente está el mercado central. Aquí quedan establecimientos de los cuales algunos comerciantes han tenido que cerrar puertas por el asunto de las extorsiones o la llamada a vacunas. Aquí se han dado una serie de situaciones bastante raras. Y es por eso que la policía ha dispuesto que este vehículo permanezca en horas pico, en horas clave en este sector. Aquí sigue la Policía Nacional siempre brindando la seguridad de las personas a 24 horas. De igual forma, se le recomienda a la comunidad que cuando haya una llamada o una extorsión, comunicar para así mismo prestar el auxilio inmediato mediante las unidades especiales, don Delgado. En el 2011 se hace la llamada, posteriormente la unidad avanza y inmediatamente, mediante si hay una llamada de extorsión, amenaza, ya se le coordina con las unidades especiales para así mismo coordinar y llegar al frente difractor, don Delgado. ¡Gracias! ¡Gracias!